Bueno Capitán, cuéntenos un poco acerca de los operativos realizados durante este fin de semana en Facatativá. Sí, importante el operativo que realizamos este fin de semana, finalizó el día de ayer, martes, al mando de mi mayor José Miguel Quijano, se realizó durante cuatro días en los municipios del distrito de Facatativá, Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, el mismo Albán, Subachoque, estuvimos interviniendo especialmente en esos establecimientos abiertos al público donde se comercializan equipos de comunicación, los celulares, estuvimos verificando y se logró la incautación de 179 celulares, gracias a algunos peritos de la SIJIN que nos acompañaron, logramos esta intervención con la incautación de 53 celulares en el municipio de Facatativá. Estos celulares que presentaban irregularidades como el IMEI del celular, el que va físico impreso en el mismo celular, no coincidía con el número IMEI que va dentro del sistema, entonces cuando no hay coincidencia da para incautación, también tenemos de algunos celulares que estaban reportados como hurtados en el sistema para verificar y hacer la entrega a su propietario, entonces logramos este gran operativo. Capitán, por otro lado, la semana pasada se dio captura a una persona en el sector de Villa Alba, un caso relacionado con microtráfico, cuéntenos un poco acerca de esto. Es gracias a la comunidad que nos informa, lo hace directamente a la patrulla del cuadrante, lo notan en forma sospechosa en el barrio, como reconocido expendedor de estupefacientes, y se logra la captura de este sujeto con marihuana, suficiente para 200 dosis de esta misma sustancia, listas para distribuir en el mismo barrio. Capitán, conocemos que establecimientos que se cierran y no cumplen con las normas, violentan los sellos y los abren para el servicio público. ¿Qué consecuencias tiene para el establecimiento? Sí, tuvimos sobre la calle 15 el cierre de un establecimiento abierto al público, en el cual se expendían bebidas embriagantes, se encontraron varios menores de edad, los cuales emprendieron la huida a la hora de la llegada de la patrulla del cuadrante. Este establecimiento ya había sido objeto de una medida de cierre temporal, por 10 días y una multa de tipo 4, aproximadamente 800 mil pesos de multa por violación al horario y en esta segunda ocasión se volvió a cerrar por otros 10 días a este establecimiento por nuevamente violentar el horario. Capitán, igualmente conocimos que este fin de semana se cerraron varios establecimientos porque se encontraron menores de edad dentro de ellos. Sí, tener mucho cuidado porque una cosa es los comportamientos contrarios a la convivencia que tienen unas medidas como la multa, como el cierre temporal, en este caso hablando de los establecimientos abiertos al público, pero ya un establecimiento público que tenga la medida de cierre temporal y decida aperturar o violentar los sellos, o aperturar el hecho de violentar los sellos, no solo es el tema material de romper un sello, sino de abrir sus puertas nuevamente al público cuando ha sido cerrado, en decisión del comandante de estación o el inspector de policía, el abrir nuevamente las puertas al público durante este tiempo ya lleva a la comisión de un delito, ya que está establecido en el Código Penal. Capitán, a los pares de estos jóvenes que se encontraron en estos establecimientos, ¿también se le aplica algún tipo de multa o sanción? Sí, efectivamente a los padres de familia o los tutores o responsables de los menores de edad, esos menores son trasladados a las instalaciones de infancia y adolescencia, allí son citados sus padres de familia y el comparendo es realizado a sus tutores o a los padres responsables. Capitán, ¿cómo van los operativos en Facrativa? ¿Se incrementaron los operativos de seguridad en nuestro municipio? Sí, señor, ya estamos alistando o estamos mejor ya en ejecución de un plan para iniciar una remetida contra las bandas organizadas, contra estos sujetos que se dedican al hurto a personas, esas personas que se dedican al expendio de estupefacientes, los sitios que están siendo utilizados para el expendio de estupefacientes, van a ser objeto de allanamiento, ya estamos haciendo ya la planeación, los operativos, el tema de judicialización con la fiscalía para empezar a hacer allanamientos, ya este año realizamos dos en el sector de Cartagenita, donde se logró la incautación alrededor de marihuana, sobre unas 300 dosis de marihuana con una captura en estos allanamientos. Una última pregunta, capitán, redes de apoyo, hemos visto vinculadas las redes de apoyo de los comerciantes con la policía, ¿cómo van con este trabajo, capitán? Señor, estamos en el planteamiento, mi coronel, el comandante de departamento, Edwin Chavarro, nos ha planteado y nos ha ordenado montar una red de apoyo basada y con la comunicación directa de radios de comunicación, esto es una comunicación directa con la policía, entonces ya estamos en las preinscripciones de estas personas que van a conformar esta red de apoyo del sector ganadero y comercial del municipio de Facatativá para, ojalá en el mes, finalizando el mes de febrero, logremos inaugurar esta red de apoyo. Capitán, el saludo para toda la Sabena de Occidente que nos ve a través de Más TV Canal 3. Muchas gracias, sí, un saludo muy especial de parte de mi mayor José Miguel Quijano, comandante del distrito, de igual forma saludarlos de parte de todos los integrantes de la Policía Nacional, de los integrantes de la Estación de Policía de Facatativá y estamos al servicio de todos ustedes.